Muy buenas tardes, buenas tardes desde la Habana, Cuba. Buenas tardes a todos los seguidores, gracias. Ya somos más de 600 en tres semanas que se cumplen este viernes. 600 seguidores, gracias. Más de 600. Estamos en 650, me parece, hace un rato en el mediodía. Gracias a todas las personas que nos han seguido, personas que nos escriben, nos mandan mensajes de aliento, que sigamos haciendo y hablando más por el deporte cubano. Es algo que nos toca a todos y realmente uno de los temas que voy a tocar en esta tarde, continuamos con el béisbol. Continuamos con el béisbol a pesar de que están los panamericanos, que se están compitiendo en varias disciplinas deportivas en estos momentos. Nos representan muchos atletas de distintas provincias del país en sus disciplinas deportivas. Estamos contentos con los logros alcanzados en el tiro, en la canoa. El boseo va avanzando mucho, el boseo nos va a dar un buen cuadro de medalla. Por lo que yo veo, no veo rivales fuertes para el boseo, para la selección, para la escuadra nacional de boseo, obtener posiblemente todas las medallas de oro de este certamen. Bueno, el softball también está teniendo buenos resultados, buenos resultados está teniendo el softball. Ya vimos hoy que ganó el softball también, va avanzando. Pero nos preocupa el béisbol, nos preocupa, es una cosa que nos preocupa a todos los cubanos, a todos los que amamos el béisbol. Realmente, bueno, estamos viendo imágenes ayer en la tarde, luego de haber concluido el juego de Cuba y Colombia, decidí ir aquí cerca, a la peña del parque central, y allí conversar un poco con los peñistas, ahí los que están siempre hablando de béisbol y otros deportes, no solamente béisbol, de muchos deportes, allí en la peña del parque central, y dieron sus impresiones, dieron sus impresiones sobre el juego de Cuba y Colombia, donde Cuba perdió por un margen de seis carreras por una. Lamentablemente, perdimos, nos dolió a todos los cubanos, a todos los que amamos el béisbol, la pelota, que es cultura, es identidad, la pelota es algo que corre por las venas del cubano, se puede hablar de cualquier deporte, pero la pelota siempre ha sido nuestro pasatiempo nacional. Y es lamentable perder abril en los Panamericanos, con esta derrota ante Colombia, que dicho sea de paso, hoy siguió ampliando su carrera, hizo cuatro carreras ante Argentina, cuatro a dos también ganó, se ve un Colombia muy inspirado, un teamwork bien concentrado, a pesar que no posee esas grandes figuras, fogeadas en otro béisbol, en otro béisbol del mundo, sin embargo están ganando, y es lo que hace falta, es lo que hace falta. Y se ve, va a haber sorpresa con Colombia, va a haber sorpresa con Colombia, de eso estoy seguro. No tengo hasta este momento, no tengo cómo quedó el juego de Puerto Rico y Dominicana, no tengo los resultados, estaba para la calle, estaba en unos asuntos, y llegué ahora, no me he fijado cómo ha estado el día hoy el béisbol, pero realmente nos toca ganar o ganar, no nos queda otra alternativa, y ganar con amplio margen ante el equipo de Canadá, al cual nos vamos a estar enfrentando a las ocho de la noche, hora de aquí de La Habana. Realmente es una tarea titánica, hacerle a Canadá unas ocho o diez carreras. Los mates de Cuba están silenciados, están fríos, no están, realmente no se están calentando como tienen que estar. Ojalá que hoy despierten, y podamos pasar a la próxima fase, y podamos ganar. Podamos ganar, y seguir compitiendo, y luchando, que sea para llevar una medalla de cualquier color, señores, en estos Panamericanos. Queremos el oro, queremos la plata, queremos el bronce, pero el cubano nunca está conforme con otra medalla que no sea el oro. Al igual que otro deporte que vaya a competir, otro país que vaya a estos Panamericanos, todo el mundo se quiere llevar el oro, pero es que nos tienen acostumbrados ya en el béisbol. De hace tiempo, nos acostumbraron a ganar. Todos los torneos que los equipos cubos se presentaban, siempre ganábamos y nos llevábamos el oro. Éramos líderes indiscutibles en la región, y más allá, en el béisbol cubano. Hoy lamentablemente no sucede así, hoy no tenemos la misma calidad de este béisbol. No tenemos calidad en el béisbol cubano. Estamos pasando por un mal momento, un mal momento, un mal momento coyuntural, que realmente no avanzamos. Ya las personas, ya los atletas van al terreno con deseo de ganar, pero no se fragua la victoria. No llegamos, no llegamos nunca, no llegamos nunca a ganar. Siempre por X o por B, vendemos. Ya los fanáticos del béisbol en Cuba, ya los fanáticos del béisbol en Cuba han perdido esa emoción, esa alegría, eso que nosotros vivíamos, que teníamos años atrás, de que el béisbol como pasión nos movía. Se hablaba en las calles de béisbol, de juegos, se comentaba en las calles qué pasaba en la serie nacional, se debatía sobre el juego que se estaba transmitiendo en la televisión, el día antes, en los centros de trabajo, en las escuelas, en la guagua, donde quiera se hablaba de béisbol, hoy realmente no es así. Hay que tomar medidas ya, urgentes. Tomar medidas ya, urgentes, con el béisbol. Vamos a abrir la cámara, porque teníamos por acá un amigo que quería entrar, me pidió que abriera la cámara para entrar acá en la transmisión, Eddie Moreno, vamos a mantener la cámara abierta, para si me pide solicitud que entre por acá. Bueno, estamos comenzando esta transmisión. Realmente no ha sido fácil lo que le ha tocado vivir al béisbol cubano. Pero, vamos a ver las cosas desde el punto de vista real. Las estrellas, los talentos, se forman, se forman. Usted puede nacer con un talento, ser una gran estrella, pero eso se forma también, y tiene que haber un terreno de béisbol, tiene que haber un buen técnico. Lamentablemente, se ha perdido todo con el béisbol. Aquí mismo, cerca de mí, está el pontón de José María Pérez, aquí en la calle Bangla. Ahí yo me formé como activista deportivo. Activista deportivo, trabajaba en el béisbol como entrenador junto a Rafael, a Mario, a Madruga, por así decirle, unos cuantos entrenadores de calidad, José Luis Bos, del béisbol acá en Centro Habana, en la capital, con buenos resultados cuando era un equipo como el de Centro Habana, que tenía Riquito Díaz, tenía Luis Rodríguez, tenía Eduardo Valdés, estaban saliendo los Chirinos, los Yacel, los Ugeyé, para aquí decirle, Luis Felipe Díaz, un equipo que realmente era duro de matar en las series provinciales. Pero era un buen terreno de béisbol, un buen terreno de béisbol, con toda una instalación deportiva muy buena, con canchas de pelota basca, con piscina, con gimnasios, con judo y sobre todo el béisbol. El béisbol tenía un buen terreno, un buen terreno de béisbol, con sus gradas, con todo, donde se disfrutaban bien los campeonatos provinciales, donde se entrenaban las categorías inferiores, 13, 14, 15, 16, 9, 10, 11 y 12. Entonces, y a alguien se le ocurrió, a alguien se le ocurrió desbaratar esa instalación deportiva, porque como Centro Habana se inundaba por esa área, quería que el agua se refugiara en esa zona, unas alcantarillas ahí, y entonces no se inundara mal a los alrededores del pontón. Algo que nos dolió a todos los que estábamos en aquel momento, yo estaba como activista, luego pasé a estudiar en el Fajardo, licenciatura de Cultura Física, Deporte de Béisbol, me hice árbitro de béisbol, trabajé en varios eventos, pero siempre me dolía esa situación con lo que pasó con el pontón. Lamentablemente, se destruyó, y ahí se destruyó el béisbol, se mató el béisbol. Yo veía venir una catástrofe desde el primer momento que vi que eso pasó, no solamente en Centro Habana, sino en el país. Yo veía ya que no se sentía lo mismo, ya no se sentía lo mismo, ya las personas se sentían inconformes con esto que pasó acá en Centro Habana, en el pontón. Donde vemos aún todavía a Nicolás y a los entrenadores vía Azurdo Chirino, el hermano de Irak y Irak también está trabajando como entrenador, le he visto a Mora, varias personas que fueron atletas en aquel tiempo, que hoy están como entrenadores sin las condiciones necesarias para hacerlo. Nicolás, que lleva años y años de años ahí entrenando, Nicolás que ha sido preparador, entrenador, y ha logrado preparar grandes estrellas del béisbol acá en la capital, en Industriales. Y lo veo hoy, siempre, en cualquier momento voy a hacer un reportaje por ahí de lo que está haciendo Nicolás allí en el béisbol de la capital. Pero, ¿por qué le digo eso? Lo voy a llevar a planos nacionales. Así está pasando con las instalaciones deportivas, la atención al béisbol en las edades primarias. En los 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, en los juveniles, en las primeras categorías, realmente no hay instalaciones deportivas que valgan la pena. No hay instalaciones deportivas que se puedan dar a respetar. Realmente es triste, es lamentable cómo se han deteriorado los hogados, las gradas, los baños, los terrenos, todo es un desastre. Todo es un desastre a lo que se refiere al terreno del béisbol en este país. Si no se le da atención primero a la base, no vamos a lograr que el béisbol vuelva a alcanzar los planes estelares que ha ocupado a través de la historia. Si no se le da la atención a los jóvenes, a los niños que están surgiendo, no vamos a lograr que volvamos a ocupar los planos estelares, reitero, en el béisbol cubano, en el continente, en la región y en el mundo, como lo acostumbró siempre el béisbol cubano. Y lo que ya están establecidos, señores, yo lo reitero y lo digo, lo que están establecidos ya es que están en las selecciones nacionales, a los que salen esos talentos que ya salen, que se ven que están despuntando, que son peloteros ya, que no pueden. Señores, ¿por qué se nos escapan? No hay atención, no está la atención que tienen que tener. De eso estamos seguros. No tienen la atención que tienen que tener. A esos muchachos, a esos jóvenes, yo no permito que les falte ni chicle. A esos muchachos hay que darle su carro, su casa, su buen salario, que vivan dignamente, dignamente y no pasen tanto trabajo. Hoy yo estaba caminando por la caja de la Habana y me encontré con Ojeje, con Ojeje, mi gran amigo de Vangri Ojeje, surdos industriales, y estábamos conversando un rato. No voy a hablar cosas que conversamos, pero sí hablamos un poco del béisbol, de la actualidad del béisbol, cómo está en la capital y en el país como tal, y muchas cosas. Y estábamos tocando mucho esos puntos, recordando, ¿no? Ojeje también fue uno de los muchachos que yo tuve el placer de también entrenarle, igual que ya Cengón, Ibrahim Chirino, Andy Carballo, bueno, unos cuantos muchachos que salieron ahí del centro de bala. Y estábamos hablando sobre esta situación del béisbol, y es lamentable, es lamentable que se siga sufriendo tanto, que sigamos perdiendo, sigamos seguiendo tanto terreno. Colombia es increíble, que Colombia lo más que hace es ciclismo y fútbol como primer deporte, y ya han preparado un equipito, un team board ahí, y no pierden, no pierden, están ganando, en los topes que se estuvieron con ellos también en Colombia fue así. Cuba con Nicaragua también, se sabe lo que pasó, lo que pasó en Estados Unidos, con universitarios aquellos, son muchachos que apenas se formaron en ese momento, se unieron para jugar contra Cuba, con el primer equipo de Cuba. Y perdimos también. Hay que tomar medidas urgentes, hay que tomar medidas ya, con respecto al béisbol, si no vamos a, lamentablemente vamos a desaparecer, vamos a extinguirnos como plantas y animales y aves endémicas. Eso, a eso va a destinar el béisbol en este país. ¿Qué habrá que hacer? Eso lo sabrán los entendidos. Nosotros sabemos lo que hay que hacer, muchas personas clamamos, gritamos, porque se haga lo que haya que hacer para que el béisbol no se pierda de la forma que se está perdiendo. Es bochornoso, es bochornoso lo que está pasando, no le voy a echar la culpa a Anglada, fíjense, yo no le voy a echar la culpa a Anglada ni a ninguno de los técnicos que están acompañando a Anglada. No voy a echar la culpa ni a Ingenio Overe, ni a Giovanni Aragón, ni a ninguno de la dirección nacional de Béisbol. Hay cosas que no dependen de ellos, que dependen del gobierno central del país, que es el que tiene que ya en estos momentos invertir en el béisbol. Invertir lo que haya que invertir en el béisbol. Claro, se están haciendo muchas cosas en el país, se están desarrollando muchas cosas, se están levantando muchas cosas, no voy a estar hablando de eso ahora aquí, pero yo creo que en el béisbol hay que ponerle el dedo, hay que ya trabajar en el béisbol. Si no, para nada, por gusto, por gusto y para nada. No vamos a lograr más ningún evento internacional. Ya con el béisbol, para mí, se llegó al final de la historia. Pero tenemos la oportunidad de salvarlo. Podemos y tenemos o tienen la oportunidad de los que tienen que hacerlo de volver a llevar la alegría a los hogares cubanos. De volver a llevar la alegría a los centros de trabajo, a las escuelas, a la agricultura, a todos los lugares, como yo decía al principio, antes todo lo que se hablaba era béisbol, ya eso no existe. Ayer yo estaba ahí, miren, esa es la peña del Parque Central. Ayer yo estaba ahí haciendo entrevistas y haciendo un reportaje y, caballero, pensé que luego de juego eso iba a estar prendido y lleno de todos los fanáticos, como siempre, la gente debatiendo, la gente hablando de béisbol, y no fue así. No fue así, no fue así. Me llevé un gran chasco que habían cuatro o cinco vatos ahí hablando. Fueron llegando algunos y otros se iban y cada cual hablaba regado porque quería hablar, pero no estaba ese amor, ese debate que siempre ocurrió en el Parque Central. Como siempre, he perdido el Parque Central y es por eso mismo que se ha perdido la alegría, se ha perdido todo con respecto al béisbol. Con respecto al béisbol. Y hay que lograr ya las cosas. No podemos, hay que tomar medidas urgentes, hay que tomar medidas urgentes con el béisbol. No podemos perder tanto. Realmente a mí me duele, me duele, me duele cada derrota de Cuba, con la poca calidad de béisbol que se juega, y realmente no es el béisbol que nosotros hemos conocido. No es el béisbol que nos enseñaron, no es el béisbol que amamos los cubanos. Y yo no voy, y yo te digo la verdad, muchas personas dicen, no, yo no miro el béisbol cubano porque yo miro la Grandes Ligas, que es el mejor béisbol del mundo. Pero es que yo no vivo en Estados Unidos, yo vivo en Cuba. Y mi béisbol es la serie nacional de béisbol, es mi pelota, no es la pelota de Estados Unidos. Si es muy buena, yo la admiro, me gusta, la veo, la sigo también. Pero a mí, yo no hablo nada de Grandes Ligas. A mí me interesa hablar del béisbol cubano, cómo se puede rescatar, qué podemos hacer los cubanos, a dónde tenemos que ir para volver a vivir las emociones que se vivían con el béisbol en Cuba. Lamentablemente, parece que a nadie le interesa. Porque se está viendo que parece que a nadie le interesa. Tenemos que actualizarnos, tenemos que ponernos al nivel de béisbol que se juega en todos los lugares. Buscar los recursos que sean necesarios para volver a recuperar nuestro terreno de béisbol, nuestras academias, nuestras academias provinciales de béisbol. Rescatar todo lo que es instrumentos e implementos deportivos, como antes, para que todas las personas, para que todos los atletas se preparen, para que todos los atletas puedan tener una buena formación. Preparar bien los técnicos, a los mismos técnicos darle todas las condiciones y todas las herramientas de trabajo para poder trabajar con el béisbol en Cuba, con los atletas. Estamos hablando solamente de los atletas, pero nuestros técnicos también tienen que tener todas las herramientas, todas las condiciones necesarias para poder desarrollarse, para poder trabajar, tener todas las comodidades en su mente frescas. No salir de un terreno de béisbol como el sol, con todas las incomodidades que tiene para aprender y dar clases en un terreno de béisbol y después llegar a su casa y estar fajado buscando, porque falta esto, falta aquello, falta aquello, falta lo otro que buscar. Sabemos que dura la situación. Nuestro vino es amargo, nuestro vino está bien, siempre estamos conformes con eso, pero ya estamos cansados de estar hablando lo mismo. Hay que hacer ya, hay que tomar medidas. El gobierno de Cuba, saludos, Iraí. Un abrazo para ti, mi hermano, que está desde México. Mi hermano, mi amigo Iraí, Albelo Jacas, el trompetista, el mejor trompetista de Cuba. Está por allá por México. Saludos por a ti, mi hermano. Bueno, señores, he metido un monólogo acerca de mi criterio, acerca del béisbol. Creo que no nos queda hoy otro remedio que no sea ganar. Si no ganamos, chao, Benón. Y ganar de la forma que nos toca ganar. Ya no podemos, ya no podemos, no tenemos otra opción. Ya no podemos dar el gusto y dar el lujo de ganar por una carrera ni por dos. Hay que hacer ocho o más carreras. Ocho o más carreras. Vamos a ver, vamos a compartir la... Vamos a compartir la transmisión. Vamos a compartir la transmisión. Estamos combatiendo. Estamos combatiendo. Vamos a seguir combatiendo. Para que llegue más. Vamos a seguir combatiendo para que llegue más. Y así nos estamos preparando ya para el juego que estará en unas horas. A ver, son las 6 y 44 minutos. 6 y 44 minutos aquí en Cuba. Las 6 y 44 aquí en Cuba. Vamos a ver, Eddy me está pidiendo cámara. Eddy me está pidiendo cámara. Vamos a ver cómo resolvimos para pasarle a Eddy la cámara. Vamos a pasarle para allá. Ya le estoy pasando a Eddy para allá la cámara. Aquí estoy, te pasé la transmisión. Eddy pídeme cámara si quieres participar. Quienes hablar, he hecho un monólogo aquí tremendo. Un rato aquí hablando solo. Hasta que entrara. Pero bueno, ya estoy ahí. Ya te pasé el enlace por el grupo del espuelazo, Eddy. Ahí puedes entrar en la transmisión. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Si lo puedo pídeme cámara, si no te voy a invitar yo. La cámara está abierta. Mira a ver Eddy. Si ves ahí la... Si ves ahí la cámara abierta. Ya yo la abrí. Te estoy agregando. Vamos a ver si entras. Buenas noches, mi hermano. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿me oyes? Sí, me escucho. ¿Me escuchas? Bueno, ayer fue incómodo eso. Ayer allá en el parque central con el ruido del viento que había. En el carro. Eso fue tremendo. Pero bueno. Hasta me dijeron estúpido. Y en una... Uno de los que escribió dice, estúpido. ¿Para qué hiciste la transmisión si no se oye? Y después me pidió disculpas. Ayer me hacía que el viento no se distorsione la voz. Y que los carros... Pero bueno. No, pero yo vi... Yo vi después la grabación y no quedó tan mal. Quedó bien. Está bien. No, no quedó tan mal. No, no. Está bien. Y dime, ¿qué? ¿Cómo quedamos hoy? ¿Cómo va a quedar el juego de hoy? Estaba hablando al principio un poco de que hoy nos toca ganar o ganar. Y ganar con amplio margen. No podemos ganar 1 a 0, ni 2 a 0, ni 3 a 0. Me parece que vamos a ganar con más de 7 carreras por lo menos. El amplio margen está perdido con esa gente. Esa gente tiene un pitcher hoy. ¿Tú te enteraste? La gente tiene un pitcher hoy que... que tira a la más de 95 millas. Es una joven promesa que está firmada para... para las grandes ligas de la próxima temporada. ¿Tú crees que le vamos a hacer 7 carreras? Ojalá. Lo veo difícil. No, yo sé que nos va a ser difícil ganar. Pero bueno, no perdemos las esperanzas. No perdemos las esperanzas, Eddy. Acuérdate que algo puede pasar. Algo puede pasar. A lo mejor tenemos suerte y ganamos el juego. Porque la pelota es redonde y viene en caja cuadrada y los guates están para batear. Yo pienso que nadie es imbateable, nadie es imbatible. Aquí cualquiera le caen a palo. ¿Me entiendes? Y a lo mejor nos toca la suerte y ganamos, hermano. Ganamos, que es lo que hace falta. Mira, yo tengo fe en ganar hoy. Yo no pierdo la fe. ¿Me entiendes? Hermano, yo estaba haciendo... Yo hice una publicación hoy, no sé si tú la viste en la página, en esta página, en el grupo, sobre el Begol y las cosas que tienen que cambiar. Yo creo que hay que... Yo lo vi. Tener el dedo ya al Begol, ya no se puede perder más tiempo. Ya no podemos perder más tiempo, hermano. Ya el gobierno de este país, porque la Federación Cubana de Begol no es particular, como en otros lugares las federaciones. No es... Pertenece al gobierno central de Cuba, al índice. Tienen que buscar de abajo a la tierra un presupuesto, no sé de dónde. Inventar, rescatar nuestro terreno de Begol, hacer una inversión tremenda en ellos. Invertir dinero en nuestros atletas, en nuestros entrenadores, en nuestros preparadores, en nuestros técnicos. Hay que hacer algo grande y urgente ya, porque si no, el Begol se extinguió. Se va a extinguir y va a desaparecer de Cuba, como si nunca hubiese existido. Y como decía... Saludos. Ese es el niño mío, el más pequeño. Oye, me dice por aquí, Orestes Beltrán, Ariel, ¿cuándo abren el mercado de los cuatro caminos? Saludos, Orestes. Bueno, el mercado... El mercado abre para noviembre. Mira, te quería comentar algo. 500 años de La Habana, qué lindo está quedando. Está quedando lindísimo, aquí mismo frente a la casa. Precioso está quedando esto aquí. Todo el entorno este aquí. En noviembre, ¿no? En noviembre son los 500 años, ¿verdad? Sí, en noviembre se ven los 500 años de La Habana y ya hablan el mercado de los cuatro caminos. Pero, como te estaba diciendo, ¿qué tú opinas? Yo hoy busqué algunas fotos que tenía ahí mismo del Pontón, que yo estaba hablando del Pontón, donde yo trabajé, donde me inicié como activista deportivo, después me enviaron a estudiar educación física, deporte, licenciatura. Cosa que no estoy diciendo ahora, después me dediqué al periodismo y otras cosas. Pero, realmente se vivía una alegría tremenda. Yo vi como con las máquinas desbarataban, rompían y hacían pedazos de instalación deportiva con el Pontón en Centro Habana. Donde había peloteros de la talla de Enrique Díaz, o de Luis Rodríguez, donde estaba Yasser Gómez, que empezaba en ese momento. Bueno, ¿para qué decirte? Una de las peloteros tremendos estrellas que jugaban en los industriales y eran de los industriales y entrenaban en el equipo de Centro Habana, donde había tremendos entrenadores deportivos. Donde yo me acerqué como activista deportivo después que me lesioné y realmente me dolió lo que estaba pasando y hasta hoy es un desastre cómo entrenan ahí el equipo de primera categoría de Centro Habana, cómo entrenan los equipos de Nicolás, que entrenan a los niños de esos equipos a las tardes y a ver cómo entrenan a esos niños arriba de una cantidad de piedras y de escombros y de todo. Es un desastre, hermano, lo que está pasando con las instalaciones deportivas en el país. Algo pasa en La Habana y en toda Cuba porque en el mismo industriales no está saliendo ningún pelotero como salían antes con la talla de Germán Mesa, un lanzador bueno como Lázaro Valle, Lázaro de la Torre, no salen peloteros. Lanzadores no salen en La Habana y eso es un mal trabajo desde la base, ¿me entiendes? No, pero estamos hablando hoy aquí en La Habana pero vamos a hablar de béisbol nacional como tal, de béisbol nacional como tal que es lo que nos toca en este momento porque estamos sufriendo los resultados de un mal trabajo desde la base hace rato. ¿Me entiendes? Desde la base. No sé si viste el juego de ayer de Cuba y Colombia el inning aquel donde Pedrito estaba lanzando y pasaron aquellos percances, los errores, que no cogieron la pelota y que Prieto no entró a segunda, ¿no? No sé si hubo un momento donde la cámara enfocó al dogado de los cubanos y estaba Giovanni Aragón haciéndole así con las manos a Pedrito y gritándole. ¿Sabe? Como de mala forma. Eso no se hace. Giovanni Aragón no tiene que estar ahí. Ahí tiene que estar el director del equipo y el equipo. Ahí no tiene que estar ni Niño Vélez ni Giovanni Aragón entorpeciendo lo que es el juego y dándole más presión a nuestros muchachos. No sé si está de acuerdo conmigo. Yo pienso que lo que tú dices es verdad. Ahí debe estar en el terreno el director y su equipo técnico de trabajo que son los que tienen que tienen que llevar a los cantantes ¿me entiendes? En el terreno ahí en el terreno donde se está discutiendo de verdad la pelota. Ellos pueden aportar pueden apoyar con su experiencia porque es indiscutible que Giovanni Aragón puede aportar mucho puede aportar mucho y cualquier directivo de jefe técnico de mejor cubano cualquiera puede aportar pero creo que eso se puede hacer el aporte se debe hacer fuera del terreno. Claro para eso son los directivos que no es el director ni es un entrenador técnico ni físico ni táctico ellos son los directivos de lo que es la pelota nacional ¿entiendes? Pero no tienen que estar todo el rato en el dobado y más como yo vi a Giovanni Aragón ayer haciéndole aquellos dándole aquellos gritos a Pedrito que estaba lanzando con las bases llenas le había cometido no sé cuántos errores y así no porque así los muchachos juegan con demasiada presión. No es que están jugando con presión desde ya hermano no sé por qué el equipo cubo está saliendo a jugar presionado con equipos que nunca han tenido un nombre en los eventos internacionales de vigor Colombia es increíble es increíble perder de la forma que se perdió con Colombia eso es increíble ayer en este reportaje que yo estaba haciendo en el parque central que usted también entró conmigo se hablaba mucho de eso se hablaba mucho de eso de que no se puede vivir de la historia ya no se puede vivir de la historia en Cuba ya no quedan peloteros bateadores de largometraje no tenemos el que nos queda está en Japón que es de Spiney y de ahí en fuera no hay mucho más ¿tú crees que se debía haber dejado a Cepeda? sí yo mira en parte sí y en parte no Cepeda tiene sus años tienen que salir peloteros jóvenes y pues Cepeda con 23 y 25 años estaba dando palo ya en el equipo Cuba y hoy en día los ves con 30 y pico y no le dan a nada no sé si me entiendes claro son peloteros que desde que nace igual que Burriel igual que muchos ¿entiendes? son que peloteros desde que nace son peloteros ¿entiendes? son peloteros pero yo veo a Larcón con 30 y no sé cuántos años y te ves después al mismo ¿cómo se llama? el CIOLE que va a jugar con el CIOLE este año ¿se oye el nombre? Aloma Aloma con 30 y tantos años y que no le da Aloma tuvo una gira por Canadá nefasta no bateaba entonces tú dices o será que algo mal se está haciendo y que hay que corregir y corregir rápido y empezar ya porque si no nunca más vamos a volver a los planos estelares de la pelota que no es solo ganar el título ya ahorita nos cuesta hasta llegar a quedar entre los cuatro primeros ¿me entiendes? no no así mismo es así mismo ahorita nos cuesta no que nos está costando que llegar entre los cuatro primeros y este torneo no es tan fuerte ¿qué? ¿qué? a ver ¿qué propuestas? ¿qué propuestas das tú para tratar de ganar este juego? ¿qué alineación tú darías? yo creo yo creo lo primero que hay que hacer es bueno ya lo anunciaron poner ayer un zurdo y los releos tienen que ser zurdo el muchacho este de Pinar que viene de Japón tiene que relevar zurdo porque ese tienen una batería los canadienses zurda que es demoledora ayer le hicieron diez carreras a Argentina que bueno Argentina no es un gran equipo pero mira hoy el juego de Argentina y Colombia lo dejé ahora en el noveno antes de ponerme aquí a hablar contigo ganando Colombia cuatro por dos tremendo juego le está dando Argentina a Colombia incluso estuvo ganando dos por uno hasta el sexto así que imagínate y de lo que me había dicho yo creo que yo creo que Benítez ¿eh? ¿me escuchas? sí vale la alineación yo creo que Benítez tiene que entrar a jugar ¿sabe? tiene que jugar no sé si será designado si en segunda base no sé y creo que que Lardué tiene que jugar también que hizo una buena ira por Canadá Lardué por Gilbert para buscar más envasarnos más y buscar un poco más de bateo ¿me entiendes? Gilbert ayer no lució bien creo que esos dos cambios son fundamentales hoy hay que buscar hoy hay que buscar bateo y a mí me parece que el que tiene que jugar en el cielo es César Prieto y a lo más pasarlo sí es que César Prieto ayer jugó bien incluso dio un hit pero esa jugada cuando el juego se pone así con base llena y esa presión él no es segunda base él no es segunda base por eso no entró a cubrir la segunda base ¿entiendes? hay mucha gente que dice no que tenía que tirar la primera no 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 toda la vida hay forzar de segunda de toda la vida lo que pasa que Prieto no entró a cubrir la base y ahí nos hicieron más carreras por eso Prieto pudiera jugar en el Sior pero para eso hay que sentar a Manduley que es un Sior muy seguro pero no batea mucho Manduley fíjate que Manduley no batea mucho a mí que me disculpe pero Manduley no batea y en estos momentos necesitamos que batee entonces César Prieto cumple la función de batear y de fidear porque fidea también no lo hace mal César Prieto juega bien no no el juez es lo que le pasó ayer es que fue una cuestión estratégica de entrar a segunda pero porque no es segunda base él es Sior ahí va a estar el problema ¿entiendes? él es Sior pues hay que poner entonces a lo más jugar que es el capitán del equipo a ver si el equipo se sube y ponerlo en segunda y César Prieto y el Sior pudiera ser un lugar hoy necesitamos batear necesitamos batear y César Prieto se envasa César Prieto te toca corre batea tiene las cuatro herramientas ¿me entiendes? tiene que jugar tiene que jugar en Sior y a lo más que es tremendo bateador llevarlo a llevarlo a a la segunda a la segunda a la segunda moda pero yo no sé que va a ser Anglada porque Anglada ayer yo quiero que Benítez juegue pero Benítez si hacemos eso solo Benítez solo puede jugar de bateador designado ¿designado? y a Steyler entonces Steyler tendría que ponerlo en los jardines y ahí Larduez se queda afuera esa sería otra opción Steyler a los jardines Larduez se quedaría afuera ¿pero para mí Steyler no va a ponerlo que Larduez? sí pues por eso se queda afuera pero Benítez sería el bateador designado que es a lo que voy ¿entiendes? esa alineación está bien me gusta que los bateos se calienten si no se calientan los bateos estamos embarcados hay que hacerle cinco carreras mínimas hoy se decide la permanencia de Cuba a los Panamericanos y hay que hacerle carreras no es ganarle dos por una ni hoy hoy hay que hacer más de cinco la permanencia de Cuba a los Panamericanos que es increíble perder contra Colombia de la forma que se perdió el primer juego tú me dices eso no estaba en los planes yo te digo pero no estaba en los planes perder contra Colombia de la forma que se perdió hermano los mayoritos de tiempo Colombia jugó alegre sin presión increíble salió a jugar contra Cuba sin presión entonces Cuba que es el macho se puede decir que es el que tiene historia en el fútbol entonces jugaba presionado así mismo fue y Colombia está creciendo en el béisbol yo los estuve viendo hasta hace un rato y no juegan mal juegan bien los vimos ayer contra Cuba juegan bien relajados tienen buen picheo cogen bien a la defensa son buenos y batean hoy dieron otro honrón hoy dieron otro son los líderes honrones de todos los equipos ya llevan tres los dos de Cuba ayer y otro hoy es increíble es increíble donde estamos donde si hay que trabajar ya urgente y hacer cosas aquí en nuestro vivor en nuestro vivor si no hermanos no se habla de pelota en la calle mira yo camino La Habana yo estoy aquí en Cuba yo estoy aquí en Cuba ahora hace unos meses que llegué estoy en cuestiones de asuntos de proyectos esas cosas y yo no quiero coger carro ni montar carro yo camino y ando me meto por aquí me meto por allá ando por aquí camino señores no se habla de pelota no se habla de pelota y te lo puedo decir así mira y te digo algo este es son los panamericanos pero ahora cuando váyanos al Premier 12 que está aquí en dos meses en noviembre ahí no vamos a jugar la clasificación a la Olimpiada y puede que sea no es casi seguro que nos quedemos fuera de la Olimpiada por primera vez en la historia y eso ha sido un palo duro eso ha sido un palo duro yo creo yo creo yo decía el gobierno tiene que hacer ya grandes inversiones y no votar a nadie porque yo tengo una gente y no hay más nadie aquí en Cuba que sepa más de Boca lo que está sí pero esas grandes inversiones te van a dar fruto a largo plazo dos, tres años por tirar algo así pero ahora para lo prontito que tenemos ahora que es el Premier 12 y clasificado Olimpiada a eso no llegamos me da a mí que no llegamos yo creo que hay una cantidad de peloteros que están jugando en otras ligas que todavía batean y cogen y tienen experiencia y están jugando en México hasta jugaron en las grandes ligas norteamericanas que están regados por ahí que hay que recogerlo como es el fútbol como es el fútbol y meterlo porque no estamos jugando la permanencia de un país en unas Olimpiadas no podemos estar pensando de que si este se fue que abandonó que se cuando no, no si nosotros pudiéramos coger lo de las grandes ligas tendríamos un Team Cuba no nos gana nadie nos gana tenemos un equipazo en las grandes ligas no es imposible porque a lo mejor ni las mismas grandes ligas dejen que esos peloteros jueguen con Cuba eso es imposible pero si hay ligas como la liga mexicana en el mismo Japón aquí y allá que hay peloteros que mira un Dayan Viciedo un Alexander Guerrero hay unos cuantos peloteros que están jugando en las ligas de Japón que ya no están en las grandes ligas norteamericanas y ellos están yo he chateado con muchos de ellos y están locos por jugar en este béisbol y pueden jugar en este béisbol llamarlos que sean parte de nuestra selección nacional ahora mismo se fue para allá para Japón se fue el centefil de Villaclara este coño ¿cómo se llama? Norel Norel González todos los locos que están jugando en Japón ahora que tuvo problemas en las grandes ligas se olvidó el nombre del caramba ah Lionel Martín Tony Martín mira y viste la noticia hoy Norel González y Bartleomí según las noticias que he visto salieron del país lo estoy viendo ya estoy viendo la noticia y no vamos a seguir quedando sin peloteros y eso es para Villaclara y para Santiago de Cuba claro y el problema es que el acuerdo que había hecho la Federación Cubana de Béisbol con las grandes ligas está roto y eso frenaba a los peloteros porque pensaban que podían ser captados por las grandes ligas pero al romperse ese acuerdo ellos no van a esperar son dos peloteros jóvenes que bateaban bastante la serie nacional y que tienen futuro en grandes ligas los dos que se nos acaban de ir Norel y Bartleomí de Santiago se nos fueron dos buenos peloteros y eso pasa por lo que yo decía al principio antes de tu entrar hice con un monólogo y hablé un poco y expuse de que la falta de atención la falta de atención a los atletas por ahí se nos está yendo todo la falta de un buen recurso de un buen pago de sus comodidades de un buen carro de una buena casa y si tú tienes un buen salario dedícate al Béisbol no te va a faltar nada dime normal hermano normal no podemos permitir que se nos vayan así de esa forma despiadadamente nuestros atletas nuestros peloteros hermano tienen que hacer algo rápido y sabiendo cuál es la solución porque si no sabemos cuál es la solución yo me quedé pero es que sabemos cuál es la solución para estos problemas nuestro deporte nacional a invertir dinero a invertir dinero es lo que tienen que hacer ya y no pensarlo más invertir dinero no nos queda invertir y meter plata meter plata meter plata en eso y apoyarse de no sé quién si no está el dinero aquí en el mundo entregarle el Béisbol a un que no sé que millonario por ahí que apoye el Béisbol en Cuba algo tiene que pasar porque hay gente que tienen billetes y pueden investir en el Béisbol en Cuba y olvidarlo porque el gobierno a lo mejor no tiene dinero para eso pero si existen personas que pueden hacerlo ¿me entiendes? y le gusta el Béisbol en Cuba hay que hacer eso hermano porque porque realmente es lo que tú dices posiblemente por primera vez en la historia no clasifiquemos una Olimpiada no, no yo lo veo difícil pero difícil que de un 100% el 80% no lo veo difícil yo creo que no si este torneo del Panamericano no tiene prácticamente nivel y mira cómo estamos mira cómo estamos a rastro cuando lleguemos al Premier 12 y nos barren nos barren mejor ni verlo fíjate horrible no, esto esto se dice y no se cree que esté pasando por eso es una cosa que ha ido pasando poco a poco por no tomarse medidas de hace años porque las cosas a veces no salen en el momento y salen ahora como están saliendo ¿me entiendes? así mismo es lo que está pasando y tenemos que bueno saludos bárbaras de Sánchez de Canadá saludos bárbaras Sánchez de Canadá a ver estaba por aquí Oreste Oreste sí no sé si estarás por ahí Nicolás sigue entrenando ahí en el pontón en Centro Habana de la misma forma que tú lo viste arriba de las piedras la hierba y el agua ahí está entrenando Nicolás a sus muchachos de categoría 9 y 10 realmente para poner un premio es un entrenador Nicolás es un entrenador yo voy a hacer una entrevista la voy a poner acá coño hazle una entrevista hazle una entrevista para verlo sí sí lo voy a entrevistar me queda aquí una escuadra voy a hacer una entrevista y voy a hacer un reportaje para que todos vean cómo es que entrena Nicolás por las tardes a esos muchachos es increíble que no se le haya dado a Centro Habana como se le dijo porque en aquel tiempo yo trabajaba en el deporte de Centro Habana que se le dijo que se le iba a dar otro terreno otro lugar para cerrar el bemol y hasta el día de hoy nada no es fácil así no se puede estoy hablando de una instalación deportiva que se preparó para los Panamericanos de Habana 91 con todos los hierros se puede imaginar que ahí se compitieron los Panamericanos y a lo primero que le fueron fue al terreno del bemol tú sabes cuánto cuesta no es fácil tú sabes cuánto cuesta mira escúchame desbarataron se destruyeron me entiendes te estoy viendo oíste te estoy te estoy escuchando un poco entrecortado no me escucha bien un momento ahí a ver ahora ahora está mejor mira y tú qué opinas para el juego de hoy hermano yo opino que hoy hay que sacar a los bateadores hoy hay que sacar a los bateadores sí sí no nos queda otra todos los que están ahí que se llevaron para batir mira yo estaba hablando ahí con un pelotero no voy a mencionar su nombre no voy a mencionar su nombre porque me lo pidió de la misma selección y estábamos conversando y él me decía lo que más me duele de todo esto es que los peloteros que nos preparamos todo el tiempo para este evento no nos pongan a jugar y entonces se pongan a jugar a los que no estaban que vinieron de Japón de aquí y de allá que están jugando son mis compañeros y tiene razón y los quiero y son los que están ahí pero realmente los que nos preparamos para este evento no jugamos y ese pelotero tiene razón en parte de lo que está diciendo claro porque llevan tres meses preparándose llevan tres meses preparándose deberían de estar de jugar ellos ¿entiendes? con excepción de alguno ¿y cuál es el incentivo de un pelotero cubano? el incentivo es participar y jugar en ese evento porque los que están en Japón en Canadá en México ya tienen el incentivo están ganando buen dinero y están jugando otras ligas ¿me entiendes? te voy a decir una cosa esto no tiene arreglo ojalá y tenga arreglo porque yo sufro cuando voy a Cuba a perder pero esto no tiene arreglo sinceramente te lo digo a corto plazo no tiene arreglo vamos a intentar de ganar hoy cosa difícil pero está dura la cosa vamos a ver si sale si sale alguien que dé la cara hoy por Cuba y podemos ganar el juego si ganamos hoy nos salvamos podemos pasar pero ganar por cinco carreras como mínimo no puede ser que tengan ese pinche que quieren traer es para rematarnos de verdad para cogernos y decirle arriba ya están abajo vamos a acabar de aplastarnos es un prospecto de la grande liga para la próxima porque es que todo el mundo se está preparando para ganar la Cuba hermano todos nos guardan los mejores pinches nos juegan más fuerte y todo todo el mundo se está preparando para ganarle a Cuba mira no a Cuba es lo que se ha ido dejando en vez de usar la tecnología siguen anotando en la libretica va no 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 compadre no hay que tomar hay que tomar que dicen ahí los que dicen ahí los en el chat que dicen la gente que opinan lee un poco ahí no hay nada vamos a ver dice saludo saludo gracias hermano como están en Cuba oye Nicolás Cepeda lo reconoció que no estaba bien cuando yo estaba hablando contigo de Cepeda que no lo llevaron a la a la a la selección nacional me dice por aquí Orestes Beltrán que Cepeda reconoció que no estaba bien sí pero te voy a explicar lo de Cepeda te lo explico en pocos ratos mira Cepeda cuando se fueron para México a hacer la preparación te acuerdas no a las alturas pues Cepeda no fue porque no lo llamaron se quedó en satispíritu se quedó en satispíritu en su casa con su familia volvieron de México volvieron a ir a México a topar Cepeda no fue se quedó en su casa con su familia no lo llamó no lo llamaron para la preselección volvieron y fueron para Canadá a la Liga Can ahí recogieron a Cepeda el sofá de su casa y lo pusieron a batear en la Liga Can normal que no le dea nada llevaba dos meses parado dos meses parado sin batear normal que no le dea eso fue eso yo no sé normal él reconoció que no estaba en forma pero también dijo que no vio ningún interés ¿entiendes? ningún interés por parte de la federación de mejorar su rendimiento porque a él lo que le hacía falta era fuego no cogerlo del sofá de su casa y ponerle la Liga Can que hay buen picheo ¿entiendes? que ahí no bate tampoco ahí no bateó nadie y contra los americanos tampoco bateó nadie y contra Nicaragua nadie tampoco él fue el sacrificado lo entiendo ya está viejo no pasa nada se sacrificó Cepeda pero óigame tráigame alguien que hacía la función de Cepeda porque Cepeda aunque esté mal a lo mejor ayer ¿entiendes? a lo mejor ayer hubiera sacado la cara y hubiera hecho algo ¿me entiendes? se respetó la memoria de Cepeda se respetó la calidad de pelotero y se respetaron tantas cosas como ha pasado con muchos atletas que se decepcionan y nos abandonan ¿me entiendes? pero te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa Cepeda va a caer en boca ahora en la serie nacional porque Cepeda va a ser líder en varios departamentos ofensivos acuerda de lo que te digo él está medio picado cuando comienza la serie nacional en las primeras sus series y a medida que vaya avanzando va a ser líder en varios departamentos incluidos los de los honrones y a veraje si tiene que veraje se espera mira si él pide una cosa Cepeda todavía podría ir a estos panamericanos a la premier Cepeda le queda todavía lo puede hacer si es que en Cuba no hay bateador hermano no hay pelotero no hay no hay bateador si tú me dices a mí si tú me dices a mí oiga me salieron dos o tres bateadores jóvenes buenos ya Cepeda hay que retirarlo porque tiene una edad 39 años eso es entendible pero es que no hay no tenemos bateadores no tenemos bateadores lo llevan que sea en el banco no hay ¿dónde están? olvídate Cepeda estando en forma nadie batea más que él Cepeda llegó de la liga de de México el año pasado y jugó la segunda etapa de de la serie nacional y dio 16 honrones y Steyler creo que fue el que más dio que dio 19 o 18 tú sabes lo que es eso jugando la mitad de los juegos la mitad de los juegos que el líder es honrones casi lo alcanza tú sabes lo que es eso eso fue así no sin contar la cantidad de carreras impulsadas y las bases por bolas que están acostumbrados que Cepeda coge que son muy pero bueno ¿me entiendes? eso ahí no podemos hacer nada eso solo deciden los que saben bueno hermano ya ya nos queda ya menos de una hora para que comience ese juego ya nos queda menos de una hora son las 7 y 15 aquí en La Habana vamos a esperar a ver que sucede ¿te digo yo Coray? ¿aquí? ¿te digo yo Coray es aquí? espérate un momento que no tengo el reloj las 12 de la noche las 12 y 15 las 12 y 15 estoy esperando el juego para verlo hoy me acuesto a las 3 de la mañana seguro eso igual que yo cuando estaba fuera de Cuba que he tocado un juego de esos entonces he tenido que estar esperando que se acabe el juego y después de velado pero bueno nos toca porque nos gusta el peor nos gusta la pelota no pero yo a mí me gusta y ahora estoy de vacaciones y no estoy trabajando y a mí la pelota me gusta mucho yo siempre la sigo siempre me encanta la pelota hermano yo me acuerdo con yo sé de fomento yo sé de fomento a San Espíritu ya hace muchos años que vine para acá para La Habana bueno unos 15 años vine para acá después vine a los viejos míos todo para 15 y 16 años pero yo me acuerdo cuando yo iba de fomento a Cabayguan o a San Espíritu a ver la Serie Nacional de Béjol a ver la Selectiva porque muchas veces Fidel Claro en fomento no llegaba no llegaba a la pelota se jugaba con otro jueguito bueno en Fidel Claro que sé cuándo jugaba en el Mártir de Cabayguan en ese estadio sí jugaba mucho la Selectiva y la Serie Nacional en el Mártir de Cabayguan sí, sí, sí el Mártir de Cabayguan con las luces se vea horrible tremendo estadio ese me acuerdo cuando fui a ver un juego de Begueros y no sé si era Begueros o en la Selectiva y Pinal de Río no sé en las Villas y no se olvida nunca no se olvida nunca que de regreso y bueno se acabó un juego tardísimo porque tú vas a ir para fomento a esa hora creo que en la última la última la última salía a las nueve a las diez a San Espíritu y pasaba por y digo a mi papá estamos mi papá y yo mi hermano amanecimos en Santa Lucía en una curva en una bodega que por poco me muero de frío con periódicos pero bueno uno hacía ese sacrificio porque valía la pena ver la pelota valía la pena se quedaba uno con ese recuerdo con aquello de que vi un juego de Begueros tú entrabas a un estadio Sandino a un Mártir de Cabayguan entrabas a un Latinoamericano donde quieres y llegabas al templo de Begueros Cubano te sentías con una alegría una emoción tremenda vivías cada jugada cada cosa hermano aunque tú aunque tú quieras ya no sientes las mismas emociones no 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 hay pelotero chico no hay calidad no hay calidad y yo creo que un poco de falta de ganas también ahí en ese equipo Cuba que estamos viendo ahora los Panamericanos no hay unidad estoy viendo mucha discordia de los peloteros que piensan una cosa y otros que piensan otra y así no se puede ganar la pelota hay que ser unido tiene que haber unidad tiene que haber ahí mira tiene que haber optimismo con una familia como una familia mira escúchame te iba a hacer un comentario de eso que me estaba diciendo de que ibas a ver la pelota allá a Cabaiguan no sé qué tú te acuerdas que allá en Cabaiguan por detrás de los jardines del Rayfield estaba la carretera unos árboles grandes y después una piscina ¿tú te acuerdas de eso? sí ¿te acuerdas? la piscina aquella por detrás del Rayfield sí muñó de un honrón ahí una vez y la pelota cayó en la piscina y la piscina está de la cerca para allá un trozo largo por ahí lo dio en unas selectivas no, no, no fíjate eso hermano eso es increíble hermano pero que va ya no volvemos a esos tiempos ya no es ni la misma calidad de pelotero ni la calidad humana es lo mismo increíblemente antes esos peloteros jugaban por amor a peor por la camiseta por su terruño hoy todos los peloteros juegan porque quieren dinero olvídese de eso por eso por eso es que tienen que cambiar las cosas con respecto al Rayfield en Cuba tienen que cambiar si no nos quedamos atrás es lo mismo hoy los peloteros quieren buen salario quieren comodidad en su casa si un pelotero cubano tiene un salario respetable una buena casa una buena comodidad un buen carro nadie se iba porque aquí en Cuba usted con mil dólares mensuales vive bien es así o no es así y con menos te voy a decir incluyendo todas las comodidades que usted pueda tener si no lo hacemos se nos jodió el béisbol si no fue el béisbol ya no hay más béisbol se fue a la historia el béisbol cubano ¿me entiendes? ¿tú sabes que es lo que nos queda para hoy contra Canadá? rezar rezar ¿sabes? rezar porque por calidad la calidad no la tenemos ya tenemos que que entonces en este momento en este momento vivir del poquitico de la historia y acordarnos de quién era Cuba antes para ver si nos crecemos y le emprendamos este espíritu esta energía positiva al equipo Cuba a ver si con esta energía que estamos teniendo hoy positiva en esta transmisión más otras personas el equipo Cuba gana porque lo que nos queda es ganar y ganar no nos queda otra alternativa porque nos fuimos los Panamericanos ya y con peligro para clasificar para las Olimpiadas como tú decías yo tengo esperanza que ganen hoy pero tengo que verlo yo voy a mi equipo pero no se yo voy a mi equipo pero no se puede ser ilógico hay que ver la realidad a lo que nos estamos enfrentando nosotros hombre por supuesto nosotros teníamos pero teníamos que haberle ganado a Colombia por knockout para si perdíamos con Canadá por lo menos fuera un maje más estrecho y teníamos unas cuantas carreras por el agua ¿me entendiste? claro claro no no yo lo de Colombia no me lo esperaba yo veo a Colombia que tiene buen equipo que tiene que ha mejorado mucho lo que es el béisbol pero de ahí a que nos ganen 6 por 1 no 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 me lo esperaba se ganó una incidencia tremenda indecisiones en la jugada tantas cosas tantas cosas el equipo Cuba jugó con mucha presión hermano con mucha presión con mucha presión si salen hoy con esa presión nos dan knockout para que lo sepan si salen hoy con esa presión nos dan knockout los canadienses batean para que lo sepan si 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 batean si tiene una buena liga la liga canada esa es buena liga y se juega buena pelota Canadá juega buena pelota Canadá incluso Canadá no es el Canadá que nosotros conocíamos cuando Cuba lo mayoreaba en los campeonatos mundiales y Panamericanos esas cosas ya ese Canadá no es el mismo Canadá ya Canadá tiene liga no es el mismo Canadá no es el mismo Canadá ni nosotros somos el mismo Cuba de aquellos tiempos todos ni somos realmente ni somos el equipo de Cuba de aquella época olvídate para nada para nada ¿cuánto falta para que comience el juego? bueno son las 7 y 21 nos quedan 30 39 minutos para que comience el partido de Besson ¿tú vas a entrar cuando se acabe vas a entrar a algo o no? sí, sí, sí vos estás listo vos estás listo vamos cuando se acabe ¿qué podemos hacer? vamos a ver si yo puedo hablar ¿vale? me dice y vamos a estar por el chat conectado a ver si podemos debatir hablar un poco a la hora que sea y mañana vuelvo a presentar con la peña con la peña del parque central después quiero ir con la peña de Besson de siempre de mi amigo y hacer porto para hacer una transmisión en vivo y debatir un poco esa es la peña muy buena también la peña de Besson de siempre y vamos a ver si continuamos algo y hacemos después que se acabe el bergol y a ver si podemos hacer un trabajo reportaje y conversarlo un poco voy a llamar a Yacela a ver qué podemos hacer mira yo cada vez que pueda te voy a apoyar desde aquí ¿vale? no, seguro podemos hacer buenos debates podemos hacer buenos debates y a ver si sigue creciendo los seguidores de la página bueno, la creé hace tres semanas ya estoy casi en 700 seguidores nada más con publicaciones esas cosas pero quiero hacer estas diversas para atraer más personas es que tú eres muy activo eres un gran periodista con publicaciones y boberías bueno, yo creo que esta es la cuarta la cuarta si es que creo creo que la tercera cuarta directa en vivo que hago en la página pero me he dedicado nada más a los comentarios compartir metiendo esas cosas y la página va creciendo la página va creciendo y va a crecer y vamos a ser una gran familia y vamos a través de esta página a luchar para que todos alcen su voz y tratar de salvar el béisbol cubano de alguna forma que todo el mundo dé sus opiniones sin limitaciones ahí él mismo estaba yo no quiero hablar porque aquí graban y nos dicen después lo que uno dice no, no, no estamos aquí en vivo en vivo y en directo sin censura sin censura así mismo ojo padre es que está bueno ya callarse la boca lo mal hecho que llamarle la atención y decir está mal hecho y llaman nada sin miedo si queremos salvar el béisbol tenemos que hacerlo tenemos que hacerlo no estamos hablando del deporte cubano como tal que también eso es otro tema que hay que conversar pero no, 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 no pero nuestro nuestro deporte nacional es el béisbol hay que hacer algo porque estamos mira liquidados hay que hacer algo liquidados el gobierno el gobierno tiene que invertir ya 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 oye increíble hermano porque los muchachos los muchachos tienen que mandar a hacer los trajes comprarse los trajes los de Spikes que se cuándo inventar los padres o veces locos para que puedan participar en una competencia ¿me entiendes? y hablando de otra cosa te voy a preguntar ¿qué tiempo va a estar por ahí por Cuba? ¿vas a estar mucho tiempo? depende, depende depende de cuando me llamen hay otro proyecto que tengo que salir a trabajar y yo siempre saco 100 proyectos de esas cosas llevo 10 años ah, está bien, está bien no, es para saber si vas a estar ahí para el comienzo de la serie nacional sí, sí para el comienzo voy a estar aquí me parece que sí vale, está bien está bien sí vamos a ver cómo empieza la cosa porque quieras o no esa es nuestra serie claro hermano bueno nos queda ganar y ganar ganar y ganar y calentar los palos y preparar los palos y caer de palo que nos pongan ahí adelante bueno a lo mejor con un piche más rápido a lo mejor los bates se sueltan a lo mejor eso quisiéramos nosotros ojalá hoy aquí la muerte hoy no se puede perder ni se puede ganar dos por una ni tres por dos ni tres por una hoy hay que hacer cinco o seis carreras claro no nosotros tenemos esa suerte yo tengo fe que va a pasar así y quiero ver la gente contenta mañana hablando de pelota ir a la peña ir aquí ir allá y que la gente hable que se suelten eso quisiera yo que la gente ojalá tú verás que sí tú verás que sí no con sabor a derrota y con la cara esa amargada y que tenemos que hacer y que no ganamos porque somos buenos y somos los mejores y vamos a ir ganando eso es lo que hace falta que vuelva a este país no pero si ayer ahí en el parque central de la vara ahí no 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 quería ni hablar estaban así mira triste una tristeza tremenda todo el mundo regado por allá por las matas por aquí pensativo cabibajo tres o cuatro se fueron acercando ahí donde yo estaba porque me ubiqué en un lugar porque el mejor lugar que podía estar que no estaban todos ellos había mucho ruido de los carros y mucho y tuve que apartarme para acá entonces me fue más difícil pero yo quisiera que mañana esté mejor de eso bueno hermano te quiero vamos a prepararnos a ver si preparamos condiciones para ese juego estamos en contacto al final de la transmisión ya está cuídate hermano ya nos vemos vale tú sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras gracias ahí está un abrazo bueno señores vamos a prepararnos que en minutos en minutos comienza ya la transmisión en medio de la transmisión desde Lima Perú del mejor cubano donde vamos a apoyar con todo lo que tenemos o lo que tengamos para que Cuba gane y llevarnos la alegría a ver si podemos pasar a la fase final bueno reitero luego de juego nos estaremos viendo y si no mañana en la peña del parque central estaré llegando a seguir haciendo entrevistas reportajes lo que haya que hacer y esta página está abierta para la gran familia del mejor y de los deportes en Cuba para dar sus opiniones para que todo el mundo convence y diga y exponga sin censura y sin nada que es lo que hay que hacer para que el mejor cubano avance para volver a revivir esas alegrías y poder decir tenemos un equipo de mejor en Cuba somos los dueños en el área en el continente de mejor como lo hicimos antes hay que tomar medidas existen hay estoy seguro de eso lo que hace falta es que se tomen ya urgente porque si no va a desaparecer el mejor en Cuba y eso es lo que no queremos los amantes del mejor en Cuba buenas tardes y hasta luego nos vemos mañana o al final de la transmisión del juego de hoy muchas gracias 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 gracias